Cordial saludo, estimados miembros del jurado, mi nombre es Margie Caterineta Borda Castañeda, soy estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera. Esta es mi sustentación de trabajo final como opción de grado, titulado Las habilidades socioemocionales en los niños de preescolar, un mundo lleno de emociones, me conozco y me comunico desde pequeño. Para iniciar, daré cuenta del problema de investigación. El grado de preescolar de la institución educativa escuela normal superior Jorge Isaacs de Roldanillo, se observó la poca satisfacción que tuvieron los niños por los entornos sociales que adquirieron por medio de la pandemia COVID-19. Esto hizo que se les afectara sus habilidades sociales y emocionales. De esta forma se formuló la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué estrategias se pueden implementar para fortalecer las habilidades socioemocionales a los niños de preescolar de la institución educativa escuela normal superior Jorge Isaacs a través de la implementación de recursos virtuales en el desarrollo de las clases? Para dar la respuesta a esta pregunta se puede iniciar desde la teoría. Se parte de las diferentes clases de emociones que se evolucionan en nuestro cerebro. Por ello, Ortiz nos afirma que por medio de la expresión afectiva es como los niños pueden enfrentar sus dificultades a lo largo de sus vivencias diarias. También Garay Gorbier y Oñerra nos señalan que por medio de diferentes estrategias puede hacer de la persona un ser más reflexivo en sus emociones. También Garrison et al. nos afirma que gracias a los docentes nuestra forma de pensar es más acorde a nuestra forma de ver el mundo y ellos son nuestra guía en nuestro proceso formativo. Así, la metodología de la presente investigación se desarrolló desde un enfoque constructivista, ya que se realiza un proceso de aprendizaje en el estudiante convirtiendo nuevas ideas con conocimientos pasados y presentes. Luego, se realizó la creación de la secuencia didáctica, buscando solucionar esa problemática en el ambiente de aprendizaje virtual. Una vez concreta la teoría, se pasó a la implementación, donde se desarrollaron tres actividades de secuencia didáctica, diferidas en una sesión por cada actividad, en las cuales el tema principal era aprender a manejar y expresar las emociones. Durante el desarrollo de esta actividad, se notó el cambio actitudinal más positivo en los niños de preescolar comparando la sesión número 1 de la sesión número 3. Esto revela que las actividades con diferentes estrategias influyeron positivamente en el manejo de las habilidades socioemocionales en los niños, con la implementación de los recursos virtuales durante las clases. Además, se alcanzaron los objetivos de aprendizaje estipulados para cada una de las sesiones. Aquí se pueden evidenciar algunas de las imágenes respecto a algunos momentos de la implementación de la secuencia didáctica. Haciendo un contraste entre el antes y el después, se observaron los cambios muy favorables, generando la reflexión de identidad sana en el niño y aprendiendo el manejo de estas habilidades socioemocionales. La mayoría de los niños lograron apropiarse del manejo de las emociones a través de las diferentes estrategias. Se notó el cambio de actitud durante cada intervención. Al mismo tiempo, contaban y reflexionaban sobre los diferentes eventos vividos. En conclusión, se realizó un proceso de sistematización y de búsqueda teórica de la presente propuesta pedagógica, que logró un saber pedagógico como docente frente a las necesidades educativas, sociales y emocionales de los niños en las aulas virtuales. Además, esto me permitió diseñar una secuencia didáctica utilizando el manejo de las habilidades socioemocionales como una herramienta de aprendizaje que influyó significativamente en la motivación a asistir a clases virtuales utilizando la reflexión como medio de expresión de lo que viven en su entorno, en este caso los niños. Como ven, esta es una parte de la bibliografía utilizada para esta presente investigación. Es así como culmino. Muchas gracias por su atención.